hola me llamo patricia garcía soy la presidenta de la asociación celíaca de castileón yo quiero presentaros nuestro nuevo proyecto que no te las den con gluten una serie de divertidos podcast para aprender y compartir muchas cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten en este proyecto no estaré solo nuestro equipo será el encargado de atraer cada programa a los mejores expertos y profesionales de cada materia y al final de cada uno habremos aprendido cosas muy interesantes de forma fácil y rápida comparte nuestros podcast y síguenos en nuestras redes sociales quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa no te preocupes mándanos un mail a acaractividades arroba con el punto com o un whatsapp al 650 93 71 76 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación quieres saber más de nosotros pues sigue escuchando a la asociación celíaca de castileón se fundó en 1998 para defender los derechos e intereses del colectivo celíaco en nuestra región y contribuir a mejorar su calidad de vida es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito regional y contamos con una sede en valladolid y otra en salamanca desde la que atendemos todas las consultas del colectivo en general y de nuestros socios en particular y desarrollamos todos nuestros proyectos y actividades yo asumo la presidencia desde hace ocho años pero antes que yo otras personas voluntarias trabajaron muy duro por convertir la entidad en el referente que soy y gracias al trabajo de todos y al apoyo de nuestros socios hoy más de 1300 familias hemos logrado mejorar la calidad de vida y la integración de las personas celíacas en castileón a lo largo de los diferentes podcast conoceréis nuestras actividades más importantes nuestros proyectos más destacados ya muchos de los grandes profesionales que colaboran con nosotros pero hoy voy a presentaros a nuestro equipo técnico ya que sin ellos todo esto no sería posible la primera persona en incorporarse al equipo fue césar garcía trabajador social que llegó a cecal en 2005 con un contrato media jornada hoy después de 15 años de experiencia es el responsable técnico de la entidad y para que le podéis reconocer en los siguientes programas él mismo nos cuenta su trayectoria en la asociación hola césar hola me llamo césar y soy trabajador social me incorporé a cecal en 2005 casi por casualidad venía de otro sector laboral que no tenía nada que ver con este con el de asociación ismo y en ese momento pues a cecal necesitaba una persona para cubrir un puesto temporal en un principio iba a ser algo provisional en el cual tampoco tenía intención de quedarme pero al final llevo ya 16 años me atraía mucho el mundo de asociacionismo conocí a varias personas en mi entorno celíacos que tenían pues verdaderos problemas derivados de su enfermedad en el día a día y me pareció bonito el proyecto y la idea de poder trabajar para mejorar su integración social y su salud naturalmente entonces las cosas no eran como ahora en la enfermedad apenas se conocía había muchos problemas ahora el diagnóstico y casi todas las personas que llegaron a la asociación eran niños y niñas pequeños se pensaba en ese momento que era una enfermedad que solamente aparecía en la infancia yo sabía que no que por 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 razones familiares porque mi hermana se lo diagnosticaron ya de adulta y nada pues de trabajar en hace cale pues mi intención era por eso por mejorar la vida de las personas celíacas empecé a trabajar y puedo decir que a pesar de la gran responsabilidad y la carga de trabajo tanto la directiva como como los socios pues lo pusieron fácil y pude aprender rápidamente hace que me ha enseñado muchas cosas tanto en lo profesional como lo personal y hoy después de 15 años puedo decir que trabajo cada día contento con ilusión y sobre todo pues que las cosas que hemos logrado juntos y lo que falta por conseguir tengo un apoyo en mis compañeras en rebeca y el noelia y podemos compartir pues el trabajo y nada pues que la familia que hacemos una pequeña familia bueno césar es muy importante cuando estamos hablando como hemos ido creciendo en los servicios estás hablando de tus compañeras pero todavía no las hemos conocido no las hemos puesto voz y vamos a vamos a presentar las a cada una de ellas como bien dice de césar con el tiempo la carga de trabajo fue aumentando necesitábamos un apoyo extra de personal y así es como entró rebeca rivera con nosotros hace casi más de ocho años ella misma nos va a contar un poco su historia para que también podáis conocerla y la vamos a dar la bienvenida a este podcast hola rebeca hola patrick qué tal bueno pues yo empecé en la ceca de un poco de casualidad estaba en tercero de la carrera de trabajo social y tenía que hacer las prácticas en ese momento pues nos dejaban elegir el ámbito donde las queríamos realizar yo elegí salud porque siempre me había llamado la atención entonces me comunicaron que realizaría las prácticas en la asociación de celíacos creo que en ese momento nunca había oído hablar de la enfermedad celíaca ni del gluten pero la verdad que fue una experiencia muy buena me tuve que aprender mucho y tanto césar como patricia como el equipo que estaba en ese momento me lo pusieron me lo pusieron muy sencillo la verdad que eso la experiencia fue tan positiva que ese verano repetí y me concedieron una beca para trabajar tres meses posteriormente me incorporé a trabajar y hasta hasta ahora casi ocho años después durante este tiempo poco a poco han ido incrementando mis funciones y hoy en día me encargo de la atención al socio de la elaboración de proyectos y de la puesta en marcha de campañas de sensibilización muy bien y además como bien dices poco a poco igual que fueron aumentando tus responsabilidades veíamos la necesidad de incorporar profesionales porque tanto césar como tú sois trabajadores sociales y veíamos que era necesario empezar a incorporar un nuevo perfil que era el de dietista nutricionista por la gran cantidad de actuaciones que hacemos con respecto al tema de seguridad alimentaria de alimentación y de formación entonces así es cuando decidimos incorporar a noelia rodríguez en la plantilla ella es nuestra dietista nutricionista y nos cuenta también de primera mano cómo ha sido su experiencia y su incorporación en acecale hola noelia hola patrick bueno pues yo me uní a acecale en el año 2008 a través de unas prácticas subvencionadas por la universidad de valladolid estuve cerca de un año desarrollando un estudio pionero en nuestra comunidad a través del cual pues queríamos conocer cómo estaba evolucionando la dieta sin gluten y si las personas celíacas tenían algún déficit nutricional debido a esa restricción alimentaria que sufren al eliminar la dieta de del gluten con de cereales con gluten después en 2018 ya me ofrecieron formar parte a jornada completa como responsable del departamento de nutrición y seguridad alimentaria entre mis entre mis funciones pues encarga se me encargo sobre todo el proyecto de restauración sin gluten a través del cual pues ofrecemos asesoramiento y formación aquellos establecimientos que quieren incorporar opciones sin gluten seguras en sus menús también llevamos a cabo muchísimas funciones en temas de seguridad alimentaria a través de las cuales realizamos analíticas a productos con mayor riesgo de contener gluten también en este sentido recogemos muestras a platos que se ofrecen para las personas celíacas desde los establecimientos de restauración y al final igual de importante es que los ingredientes sean seguros como también lo es que sigan esas buenas prácticas de manipulación en una cocina y también pues ofrecemos numerosas actividades y talleres encaminadas a una alimentación saludable ofrecemos herramientas como la planificación de menús equilibrados o información sobre alimentación pues sobre todo para que el colectivo celíaco aprenda a llevar una dieta sin gluten segura y basada sobre todo en alimentos ingredientes naturales muy bien como hemos visto todos muchas actuaciones muchos programas muchos proyectos en marcha sí que es verdad que este año hemos visto todo un poco más complicado como pues como está pasando en el resto de sectores y bueno como estamos viviendo toda la población difícil por el tema de la cob y 19 que un poco se ha llevado de por medio por medio todos nuestros proyectos y nuestros programas como veis compañeros compañeras la evolución de acecal en estos años desde que vosotros entrasteis habéis visto algún cambio habéis visto cómo hemos ido evolucionando contándose así un poco rápido para que la gente también pueda ver cómo hemos evolucionado desde las asociaciones vale pues yo por ejemplo en este caso sí veo que hemos tenido que reinventarnos sobre todo en todas estas actividades que estaban dirigidas a los socios antes realizábamos en numerosos talleres de cocina que eran presenciales este año bueno pues hemos editado diferentes vídeos con recetas también hemos realizado muchas charlas sobre alimentación saludable pero todo ha sido en sesiones online y de esta manera pues también hemos podido llegar a todo el colectivo celíaco de todo Castilla y León efectivamente y como bien dices Noelia hemos tenido que adaptar toda nuestra programación del 2020 y parte del 2021 a la nueva situación y lo hemos conseguido entre otras cosas gracias a otra compañera que no está con nosotros por lo menos en lo que es la voz pero sí en la edición es nuestra compañera de comunicación Sara Recuero que fue la última en incorporarse y que aunque no estará mucho tiempo con nosotros ha hecho un gran trabajo por el colectivo y por nuestra entidad y desde luego ha sido fundamental en esta época entonces bueno también queremos mencionarla y darle las gracias a Sara por todo su trabajo y bueno pues ya conocéis a todo nuestro equipo y yo sí que quiero decir que además de los técnicos que estamos ahora hemos contado a lo largo de estos años con otros profesionales y alumnos en prácticas que nos han apoyado y gracias a ellos hemos podido desarrollar un montón de actuaciones toda su labor ha sido fundamental para acercarnos a nuestros socios y bueno pues para convertirnos en la entidad que somos hoy ya sabes ya conoces a nuestro equipo ya sabes quiénes somos y ahora prepárate porque en el siguiente podcast que emitiremos el próximo 7 de mayo haremos un repaso a los conceptos básicos de la enfermedad celíaca con nuestras compañeras rebeca y noelia y también con un gran experto en la materia no te lo pierdas recuerda consulta siempre las fuentes oficiales o acude a tu asociación de referencia para que no te las den con gluten hasta el próximo